Que buena, que buena, que buena, que buenas son las mujeres Para el hombre las mujeres son la mayor tentación Son el dulce de la vida, son la mayor atracción El hombre vivir no puede, todos sus tiempos mejores Porque el hombre sin mujeres es como un jardín sin flores Las mujeres son dulzura, cuando se ponen coquetas Se hace un duro en la garganta y el corazón se la aprieta Que buenas son las mujeres, lo digo en naturaleza Que Dios nos diga por siempre, las mujeres y su belleza Que buenas son las mujeres, te lo digo yo cantando Que buenas son las mujeres, me gusta verlas bailando Que buenas son las mujeres, te lo digo con razón Que buenas son las mujeres, que buenas son Súbete, súbete, súbete La fórmula, dale, 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 eso es Bueno, bueno, bueno San Bartolo Vamos a darle movimiento de cintura A como quiera, mira El hombre vivir no puede, todo su tiempo mejor Porque el hombre sin mujeres es como un jardín sin flores El hombre vivir no puede, todo su tiempo mejor Porque el hombre sin mujeres es como un jardín sin flores El hombre vivir no puede, todo su tiempo mejor Porque el hombre sin mujeres es como un jardín sin flores Porque el hombre sin mujeres es como un jardín sin flores Pero el hombre vivir no puede, todo su tiempo mejor Lo quiere decir, el hombre vivir no puede, todo su tiempo mejor Qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas Qué buenas, qué buenas, qué buenas, qué buenas son las mujeres ¡Súbenla! ¡Súbenla! ¡Déjame! ¡Súbenla! ¡Metiendo mano! ¡Atención a las chicas, chicas! ¡Hay que bailarlo, hay que bailarlo así como Yuruquín meneando la cintura! ¡Dale la cadera, dale! ¡Oye mami! ¿Y tú sabes quién llegó? ¡La fórmula! ¡No, no, no, no! ¡La chica de Barreiro lo quiere ver a ustedes menear eso que tenéis ahí! ¡Mira chica, mira chica! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Y esto solo ocurre aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aplausos que no vale! ¡Aplausos que estamos bailando!